en los últimos días hemos tenido muchas controversias en el mundo de la comunicación principalmente en las redes sociales como es el caso de santiago matías alofoque quien lanzó algunos improperios a través de su plataforma alofoque media group pero ahora le tocó el turno a toquilla antes de entrar en materia con este tema te pido que te suscribas a este canal y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones lo de hoy rd resulta que altagracia peralta mejor conocida como toquilla a través de una entrevista que se le realizó le dijo o le mandó a decir a la vicepresidenta de la república dominicana que deje de joder como se dice en buen dominicano a los artistas urbanos y sus expresiones y lógicamente también a sus canciones esta entrevista la cual tiene muchas palabras despectivas y por ende no se puede publicar aquí en youtube se las voy a dejar en un link aquí debajo en la descripción de el vídeo señora raquel peña haga sus obligaciones como vicepresidenta y deje de estar pendiente a una canción que usted resolvió con esa canción fue una de las frases o expresiones de toquilla váyase a los barrios eduque a las mujeres principalmente a las mujeres de la calle haga algo fue otra de las cosas que expresó toquilla no sé qué labor ha realizado usted que usted ha hecho de verdad no lo sé fue otra de las cosas que expresó toquilla y qué opina usted sobre este tema aquí debajo como ya te dije te voy a dejar el link para que veas line la entrevista íntegra de lo que ella expresó así que no olvides suscribirte a este canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones lo de hoy rd